Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aquí está la jornada que arranca el día de mañana con el partido entre Veracruz y León. El invicto equipo del Profe Reynoso a las 7 de la noche en el puerto estará viéndose las caras con la fiera Los Panzas Blancas. Querétaro ante Chivas, 7.30 de la noche en la cancha del Estadio Corregidora para el sábado. La máquina dictará a Pitar ante el Atlas a las 5 de la tarde. Santos Laguna en contra de los solos de Tijuana. Monterrey enfrentará Toluca. Pachuca en contra de América. Buen partido allá en la Bella y Rosa. Los jugadores de Chiapas de Sergio Bueno en contra del Puebla. Y para el domingo, Pumas en contra de Morelia a las 12 del 10 en su universitaria. Y además, Leones Negros contra Tigres y Relacción a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Jalisco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Música 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 ¡Gracias!